hola qué tal bienvenidos nuevamente al canal simonuca con mosca hoy día les quería contar sobre las redes chinguillos o copos en argentina se le conoce como copos y el propósito de este accesorio es ayudarnos con la liberación del pez tuve un par de experiencias negativas con copos que compré en distintos fly shop obviamente en su oportunidad cuando los compré eran los más baratos y los problemas que tuve con todos ellos fue que con el tiempo sigan partiendo la madera se abría se desarmaban hasta que finalmente en uno de los viajes de pesca que tuve con mi hermano estando en argentina me compré el copo que ven en la mesa el chinguillo o la red de pesca esta es un chinguillo fabricado en argentina con maderas nobles me estuve metiendo en la página web y lamentablemente no pude pillar las maderas exactas que utilizaban mencionan que son maderas nobles y por la construcción que se ve lo creo este copo el modelo ribadavia si se fijan está muy bien hecho la madera y el barniz tiene muy buenas terminaciones la malla de acuerdo a lo que indican a pesar de no ser las típicas mallas plásticas que últimamente se utilizan en la industria y de acuerdo a lo que indica la página web de este chinguillo provocan muy poco daño al pez originalmente el chinguillo viene con un cordón con elástico y yo le hice dos modificaciones le compré este cordón tipo teléfono con un magneto para que cuando lo cuelgue en el chaleco pesca en la mochila etcétera sea no se salga o sea si tiro fuerte no se sale pero si tiro más fuerte sí y después cuando lo quiera poner nuevamente en la espalda se engancha rápido y la otra modificación que le hice fue esta muchas veces reclamamos que no sabemos cuál es el hatch que qué estará picando etcétera y es un estudio que uno debe hacer antes de entrar a cualquier río y preocuparse y ser observador en el entorno y obviamente para ayudarme con el propósito de comprar este accesorio se llama quicksane lo vende no lo puede pillar en ebay o en sitios web online y se trata de una malla delgada que uno coloca alrededor del chinguillo y lo transforma automáticamente en una herramienta para tomar muestras de que está en la superficie y dice que uno lo introduce en el agua escarba un poco con los pies río arriba y esto lo coloca río abajo puede ver qué tipo de insectos o ninfas en particular se encuentran viven existen en el área para determinar el color el tamaño y el tipo son dos de los accesorios que coloque si se fijan se coloca fácil tiene un elástico con un velcro a no me lo que no mencioné es la marca del chinguillo como pueden apreciar ahí tiene el mapa de argentina la fábrica se llama guilliche y como les comentaba este tamaño del ribadavia y encuentro que es un tamaño ideal para el promedio de las truchas a lo largo de chile obviamente hay sectores en que este chinguillo se queda corto y es de badeo no es de bote por lo corto del mango estoy muy contento con él se me ha quedado en el agua no lo debo tener cuando dejé un hermano como desde 2006 por ahí ya cumplir 10 años y se encuentra en las condiciones casi como cuando lo compré tiene algunos roces o encuentros cercanos con algunas piedras especialmente hay en el mango pero si se fijan son mínimo y para un copo o chinguillo que tenga 10 años esta cuestión está incolume si se fijan el accesorio que se llama quicksane como comentaba vale 20 dólares puede colocarse en cualquier chinguillo y cumple un excelente propósito para esas exploraciones que queremos hacer cuando estamos conociendo un nuevo río la capacidad de la red si se fijan es bastante y obligada voy a poner mi mano ahí más o menos para que se vea la proporción de caer una trucha de hasta tres kilos un poco doblada pero sin problemas espero que les haya gustado el review si les gustó compartanlo y déjenme sus comentarios a lo largo del tiempo voy a seguir haciendo los reviews a los equipos que tengo si quieren hacer una buena inversión no se arremetirán con los copos o chinguillos marca guilliche a mí guilliche no me pagan quiero repetir esto en ninguno de los productos que muestro en mis vídeos nadie me paga por hacerlos pero lo hago gustoso para compartir mi experiencia y evitar los errores que tal vez yo cometí gastando poca plata pero en muchos chinguillos que finalmente si hubiera esa plata lo hubiera invertido y al inicio me hubiera ahorrado dinero será hasta una próxima oportunidad